Hola, bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad exploraremos la estructura de la Sefirot. Según Ravazlal, en su obra Estudio de la Sefirot y también en su obra Diez emanaciones luminosas, dice que para entender es importante estudiarlas una por una y en profundidad. Las Sefirot se pueden considerar como canales o vías a través de las cuales la energía divina fluye desde su fuente infinita hacia la realidad finita, moldeando el cosmos y la existencia misma. Esta estructura se divide en tres partes principales, cabeza, roche, cuerpo, guf y final, soft, cada una de las cuales tiene un papel específico en el proceso de manifestación y creación divina. Vamos viendo qué es el roche, la cabeza. La cabeza simboliza el aspecto intelectual de la Sefirot. Representa el inicio o la fuente de la energía y la intención divinas. En términos cabalísticos, el roche alberga las facultades de la sabiduría, jokumá, y el entendimiento, viná, además del conocimiento, daad. Estas tres Sefirot superiores se relacionan con el proceso de concepción y planeación en el mundo espiritual, donde se forma la voluntad divina antes de que todo se manifieste. El roche es, por tanto, el origen de la luz espiritual, donde se gestan las ideas y se define el propósito de la creación. Ahora vamos a ver el guf, el cuerpo. El cuerpo representa el aspecto emocional y ejecutivo de la Sefirot, actuando como el mediador entre la cabeza, el roche, y el final, el soft. El guf es donde la intención y el plan concebibles en el roche se traducen en acciones emocionales. Estas Sefirot medianas expresan las diferentes formas en que la divinidad interacciona con el mundo, equilibrando misericordia con juicio, manifestando la belleza con armonía y demás. Vamos a ver el final, el soft. El final representa la manifestación, la concreción de la energía divina en el mundo físico y espiritual más tangible. Aquí se encuentra Malhut. Malhut, recordemos que significa el reino, la Sefirah que recibe toda la influencia y la energía de las Sefirot anteriores y concreta en la realidad la manifestación. Malhut es como el punto de llegada de todo el proceso creativo, donde se materializan las intenciones y las energías divinas. Es el punto entre el mundo espiritual y el mundo físico, permitiendo que la creación se manifieste y sea sostenida por la luz divina. Relación entre intelecto y emociones en el proceso creativo divino también es parte de la estructura de la Sefirot. La estructura de la Sefirot, con su división en cabeza, cuerpo y final, reflejan la manera en que el proceso creativo divino se desarrolla desde la concepción intelectual hasta la manifestación física. El intelecto divino representado por el Roche es donde todo comienza, con ideas y planes, que son puros y abstractos. Estas ideas luego pasan al Goof, el cuerpo, donde se mezclan con las emociones y se traducen en acciones. Finalmente, el Sof es donde estas acciones se materializan en nuestra realidad. Este proceso subraya la importancia de la integración entre el intelecto y las emociones en la espiritualidad cabalística. No es suficiente concebir planes e ideas a nivel intelectual. Estas deben ser sentidas, vividas y expresadas emocionalmente para que se manifiesten plenamente en el mundo físico. La enseñanza cabalística aquí es que la creación es un acto de amor y juicio, de misericordia y disciplina, que se equilibran para manifestar la visión divina en la realidad. Que la luz divina que emana del Creador nos guíe en el estudio y en el entendimiento de este curso. Que así sea. Es todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego. La cabalá se trata de compartir. Me comprometí a crear videos sobre cabalá con el objetivo de llevar luz al mundo. ¿Tú te comprometes a compartir el video llevando luz también? Cuando pones me gusta, comentas y compartes, estás llevando esa luz y nunca se sabe quién puede necesitarla. Desde ya, te lo agradezco de corazón. Nos vemos en el próximo video.